Muy buenos días, muchas gracias a todos por su participación en esta experiencia de formación. Este es el primero de una serie de encuentros que tendremos para hablar sobre el tema y la importancia de la cultura del cuidado. Agradecemos a Gestión Humana y al equipo de comunicaciones que hicieron posible este evento. Hoy nos acompaña el Dr. Cristian Iván García, médico internista e infectólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana, Cardiobid, Corporación de Investigaciones Biológicas y Clínica del Campestre. Hoy hablaremos de generalidades del COVID, cómo se transmite comportamiento mundial, nacional y local y qué podemos hacer para prevenirlo. Damos entonces la bienvenida a nuestro experto, el Dr. Cristian Iván García. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muy bien. Buenos días. ¿Me escuchan bien allí? Sí, señor. Correcto. Perfecto. La idea durante los próximos minutos es que podamos discutir de una manera práctica y sencilla, que es este cuento del COVID-19, qué implicaciones tiene y cómo podemos comportarlos. Dejar un poco atrás la ansiedad y el pánico que muchos de nosotros pudimos haber experimentado durante el año. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que hablar de pandemias es hablar indefectiblemente del género humano. Desde que estamos en la Tierra nos hemos visto enfrentados, o el género humano se ha enfrentado a diferentes epidemias y pandemias con alta posibilidad de transmisión entre los seres humanos, afectando a gran cantidad de población. Y obviamente secundario a ello ha podido llegar a generar muchísimas, pero muchísimas muertes. Recientemente, quizás las pandemias más reconocidas, no por nosotros, sino en la historia, probablemente la gripa española. Vemos que el VIH-Sida se quedó entre nosotros. Y ahorita, haciendo referencia al COVID-19, lo que deberíamos reconocer es la familiaridad de este virus con el SARS, que sería como el primo hermano, y con el MERS, que sería un primo segundo. ¿De acuerdo? Ambos virus y entonces los tres con un reservorio ancestral filogenéticamente relacionado con los muciélagos, pero que han buscado un intermediario para hacer el salto al género humano. ¿Listo? Entonces, hablar de pandemias es necesariamente hablar de los seres humanos. Y eso debemos, pues, reconocerlo para perder un poco de temor a la situación. El siguiente elemento que quiero que todos ustedes tengan en consideración es que esto que es también el comportamiento epidemiológico de los diferentes virus que generan la gripa, el catarro común, el resfriado, es lo que tenemos esto durante un año en Colombia. Las 52 semanas epidemiológicas están acá discriminadas y podemos observar en la parte inferior de la diapositiva los diferentes virus y microorganismos que podrían estar relacionados y generando este tipo de infecciones. Es decir, para perder un poco más el temor a la situación, podríamos argumentar que básicamente durante todo el año tenemos enfermedades respiratorias con mecanismos de transmisión similares al COVID-19 y aún así hemos podido desarrollar todas nuestras actividades. ¿Qué vamos a observar en las semanas siguientes y probablemente en los próximos años? Que este que estamos viendo acá, que se llama coronavirus, que hace parte de las cuatro cepas que tenemos, cuatro clavos básicamente que podemos observar del coronavirus que ha afectado muchísimo tiempo. Esto es un coronavirus humano y específicamente con el cual nos estamos enfrentando ahora es una zoonosis. Es decir, hizo tanto del animal al ser humano. Y vamos a verlo representado en estas gráficas en porcentajes que deseamos no sean muy altos durante las próximas semanas, meses y años. Otro de los elementos fundamentales para entender la situación actual es que, como vimos en la anterior diapositiva, nos enfrentamos a diferentes virus, pero también bacterias que pueden generar infecciones respiratorias superiores o inferiores. Y es supremamente difícil para nosotros documentar solo a partir de los síntomas de lo que manifiesta el paciente cuál es la probabilidad que esté infectado por X o Y microorganismos. Y pueden observar aquí una gran cantidad de microorganismos, virus o bacterias que pueden generar básicamente los mismos síntomas en nuestros pacientes, en cualquiera de quienes se enfermen ustedes o ya. No sé si acá en la parte superior les está impidiendo la visión. Entonces, podemos observar aquí afectación nasal, de la faringe, de los senos paranasales, de la tráquea, de los bronquios, de la faringe, de la neumonía. Múltiples manifestaciones de diferentes enfermedades. Observen acá, por ejemplo, lo que encontramos con coronavirus. Esto es específicamente de los coronavirus humanos, pero no dista mucho de lo que estamos observando con el COVID-19. Y dentro de sus manifestaciones clínicas podríamos observar que acá tenemos cualquier cantidad de presentaciones a nivel del sistema respiratorio superior o del tracto respiratorio inferior. Pero es supremamente difícil, si no hacemos un abordaje, un interrogatorio profundo, poder determinar cuál es la probabilidad que cualquier persona que tenga síntomas respiratorios pueda llegar a tener el COVID-19. ¿Listo? Poniéndole un poco de humor al asunto de esta gráfica, nos lo habían compartido unas semanas atrás entre nosotros. Esta pregunta de si siguen bravos o si siguen con pánico y ansiedad, probablemente pueda obtener respuesta de muchos de nosotros diciendo, sí, estamos ansiosos, estamos con inquietud, con pánico. Pero la idea a partir de lo que vamos a hablar durante los siguientes minutos es tranquilizarnos un poco. Claramente, los estudios filogenéticos que permiten hacer o buscar el ancestro en el cual estaban hospedados básicamente los virus, los coronavirus, el SARS, el MERS y el COVID-19 nos han demostrado que tienen un origen básicamente en el murciélago, pero que de este hace un saldo a otro animal, específicamente, por ejemplo, para MERS, fue el camello. Para el COVID-19 no tenemos exactamente, o no se ha precisado aún desde el punto de vista científico, cuál es el huésped intermediario. Animales, pero no sabemos específicamente de cuál se hizo el saldo al género humano y esto se dio por el contacto estrecho que se estaba presentando en los mercados mojados o húmedos de Wuhan, China. Esta es una de las gráficas más importantes que podríamos tener durante los próximos minutos. ¿Por qué? Básicamente porque si ustedes entienden esto que nos va a permitir establecer el mismo de transmisión del virus, ustedes podrán afrontar con conocimiento de causa las posibilidades de infección, de adquirir la infección en comunidad, en sus trabajos, en el estudio, en las universidades, en cualquier sitio donde se encuentre, ¿cierto? Pero si conocemos cómo se permite el virus, pues obviamente vamos a poder establecer diferentes estrategias que nos permitan controlarlo y disminuir su potencial de daño para nosotros y para nuestros familiares. Lo primero que deberíamos decir entonces es que esto nos traduce gotas y esto nos traduce micro gotas y eso depende del tamaño, ¿verdad? Depende del tamaño de las secreciones, ¿listo? Normalmente lo que vamos a ver en comunidad es lo que estamos observando en este lado izquierdo de la diapositiva. Supóngase pues que tenemos acá a una persona enferma, ¿ok? Si esta persona enferma sale a la comunidad, cada vez que habla, tose, estornuda, va a exhalar, ¿de acuerdo? Y esas secreciones van a estar en forma de gotas. Esas gotas tienen un tamaño de más de 5 micras. ¿Cuál es el trayecto que van a seguir estas gotas? Con ese tamaño que es grande realmente para lo que potencialmente vemos en los microorganismos, esto va a seguir un trayecto de aproximadamente unos 180, 200 centímetros, es decir, 2 metros aproximadamente en el peor de los escenarios, ¿listo? Y así es donde ustedes aprenden a reconocer una de las ideas cardinales de este tipo de capacitaciones y es el distanciamiento social. Entre más cerca está una persona sana o la persona enferma, mayor probabilidad de tener contacto con esas secreciones. Eso de los 180 centímetros, digamos que es el peor escenario para llegar las gotas, ¿listo? Normalmente van a estar más, entre más cerquita estemos de esa persona enferma, ¿listo? Si estamos a un metro el riesgo va a ser mucho mayor que si estamos, por ejemplo, a 1.5 metros o a 2 metros, ¿listo? Esas gotas entonces siguen el trayecto y van a caer, no van a quedar suspendidas en el aire. De allí que el modo de contagio o más fácil de adquisición de la enfermedad es que estemos en menos de 2 metros con una persona enferma y que no tengamos ningún tipo de protección, ni ella ni nosotros, ¿listo? El segundo mecanismo de transmisión efectivo para el virus es que si esta persona lleva en sus manos secreciones porque se ha tocado los ojos, la nariz, la boca, y no tiene una adecuada higiene de manos o lavada de las vidas, pues puede llegar a tocarnos si tenemos contacto mano a mano. ¿Listo? Puede llegar a abrazarnos, a darnos un beso y nosotros podríamos llegar a tener contacto en nuestras mucosas con las secreciones potencialmente infectantes de esta persona, ¿listo? De la misma manera, si esta persona toca sus secreciones con las manos, no tiene adecuada higiene y esta otra persona tampoco lo tiene, no se está lavando de manera frecuente las manos, higienizándoselas, puede tocar algunas superficies, superficies de contacto que son frecuentes, que son frecuentemente compartidas, podría llevar a que esta persona tenga un contacto indirecto con las secreciones de él a través de las diferentes superficies y eso podría llegar a generarnos la infección. El tercer mecanismo que se ha postulado, que es más como hipótesis por ahora sin tener mayor sustento en la evidencia, es que se ha observado que en las heces de las personas enfermas podría haber material genético. Pero recuerden, aprendan una cosa, material genético no es igual a decir que tenemos un virus viable o un virus infectante, ¿listo? Muchas veces podría encontrarse material genético y no necesariamente hacer un mecanismo de transmisión. Esto se ha postulado básicamente como posibilidad de transmisión en entornos donde hay muchos niños, ¿cierto? Que no tienen muy buena manipulación pues de las heces porque apenas están en ese proceso de aprendizaje, ¿listo? Sin embargo, para todas estas medidas, las dos primeras claramente con contundencia desde el punto de vista científico para definir la transmisión y esta otra solo como hipótesis no corroborada en los diferentes estudios, tenemos alternativas. Si pedimos a este joven enfermo que utilice un tapabocas, pues obviamente vamos a disminuir la cantidad de estas gotas que salen al exterior. Si adicionalmente le pedimos a esta otra persona que está sana, que utilice tapabocas, va a disminuir la posibilidad que esas gotas ya diezmadas por el tapabocas que está aportando la persona enferma, si llegan a salir algunas al exterior, le estamos disminuyendo la posibilidad que ingresen o tengan contacto con nuestra mucosa, ¿listo? Pero si sumado a ello nosotros le pedimos a estas personas sanas que tengan un distanciamiento social de los otros y no de salamería, sencillamente es protección. Esto se trata de ser solidarios, de ser colaboradores los unos con los otros, ¿cierto? De cuidarnos los unos a los otros, de pensar en el bienestar de nosotros y de nuestros familiares, pues si le decimos que mínimo un metro, o idealmente a dos metros de las otras personas, ¿cierto? Pudiendo llevar a cabo todas las otras actividades en la universidad, en el trabajo, con la familia, pues obviamente vamos a disminuir la posibilidad que estas gotas lleguen definitivamente a nosotros. Si adicionalmente le pedimos a esta persona enferma que sea juiciosa, que piensen los demás y que mientras tenga síntomas esté auto-hidratada en su casa, pues obviamente vamos a disminuir el riesgo de transmisión en comunidad. ¿Cómo frenamos la transmisión a través del contacto? ¿Directo o indirecto a través de superficie? Pues básicamente estimulamos que este joven enfermo no tenga contacto con sus secreciones en las diferentes mucosas, ojo, nariz y boca, específicamente que tenga muy buena higiene de manos, la higiene de manos se ha determinado que básicamente puede llegar a contrarrestar hasta el 50% del mecanismo de transmisión del COVID-19 y de las diferentes enfermedades respiratorias, pero además le pedimos a esta persona sana que tenga muy buena higiene de manos y que evite el contacto con otra persona. Entonces no es tiempo de estar dando la mano, de estar dando besos y abrazos, sobre todo porque van a aprender una cosa, ojos vemos COVID y no sabemos. ¿Listo? Este otro mecanismo de transmisión, que son los que corresponden básicamente a micro gotas o aerosoles, no se presenta en comunidad, se presenta en los ámbitos asistenciales, clínicas o hospitales, en los cuales intubamos a los pacientes, les hacemos reanimación tardío en cerebro pulmonar y podemos llegar a generar gotas de menor tamaño, es decir, menos de 5 micras, y estas no van a caer directamente, sino que se van a quedar en el ambiente y esto puede ser hasta por horas, ¿cierto? Una, tres horas dependiendo de los ámbitos en los cuales nos estemos desempeñando. Sin embargo, no es lo que sucede en comunidad y por eso no estamos utilizando máscaras. En el 95, las mascarillas que podemos utilizar son básicamente estas, ¿listo? Yo estoy utilizando mascarilla quirúrgica en los ámbitos asistenciales, pero perfectamente en los ámbitos comunitarios puede utilizarse mascarillas de tela y diferentes estudios que respaldan pues su uso. ¿Por qué no la tengo en el momento? Porque como pueden ver, no tengo alrededor a persona, ¿de acuerdo? Estoy conservando y respetando pues las medidas de aislamiento en esas circunstancias. Entonces, esta, recuerden, es una de las gráficas más importantes. Entendiendo esto, me daré por satisfacción. Siguiente elemento importantísimo para tener en consideración. Esto que ustedes han escuchado, R0, RO, número de reproducción, es la posibilidad que a partir de una persona enferma se generen infecciones en el, ¿listo? Y se estimaba inicialmente al comienzo de la pandemia mundial de la salud que una persona infectada podría llegar a infectar mínimo a dos o tres personas, ¿cierto? Eso lo lograba más o menos en un periodo de cinco a siete días, pero cada una a su vez tenía el potencial de infectar a otros. Entonces, imagínense que están en una zona, ¿cierto? En la universidad y llegaba alguien enfermo que no ha tomado las medidas de precaución, no ha tenido su aislamiento, tienen aglomeraciones y las otras personas tampoco están protegidas, no tienen higiene de mano, y así sucesivamente con las 20 personas del salón de clase. Pues obviamente, si no se toman las medidas, muy rápidamente, al cabo de días o semanas, la mayoría de personas, si no todas, pueden estar infectadas por el COVID-19. Con una preocupación más importante aún, es que hasta el 80, 85% de las personas quienes adquieren la infección por COVID-19 pueden tener una infección leve, con síntomas mínimos o incluso sin síntomas, y esa posibilidad de ausencia de síntomas puede ser tan baja como 26%, pero tan alto como 80%, ¿cierto? Entonces, si no tenemos a personas con síntomas que no han tenido conciencia del contacto con personas con casos probados o probables de COVID y están por el mundo sin protección, pueden estar transmitiendo la enfermedad a las otras personas, ¿listo? Y ese es el mecanismo por el cual vemos una muy alta transmisión del virus. Si esto lo comparamos con lo que sucede con suprimito humano, recuerden que es el SARS, por ejemplo, con el MERS, con el 9 de 2012, vemos que el R0 de transmisión es muy similar al SARS, ¿cierto? Y frente al MERS es un poco mayor, pero si lo vamos a comparar con infección, estas no llegaron a nuestro país, afortunadamente, pero si lo comparamos con infecciones rutinarias, tipo la influenza estacional, frente a la cual tenemos vacuna, tenemos tratamiento antiviral específico y aún así cobra muchísimas vidas por año, no solo en nuestro país, sino en el mundo, vemos que el R0 es casi el doble. Es decir, tenemos una muy alta posibilidad de transmisión. Pero hay algo que es supremamente importante en esto, en los diferentes virus y enfermedades infecciosas. Y es que básicamente esto es un concepto dinámico. Así como puede ser muy bajo, incluso menor de 1, podría ser muy alto. Valores mayores a 10. Y si una persona tiene el potencial de infectar a 10, pues obviamente vamos a ver mayor riesgo de adquirir la infección. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, nos aprendemos a comportar como seres humanos, como individuos, protegiéndolos nosotros mismos y protegiendo a quienes están alrededor. Estos conceptos que parecen meramente técnicos, vamos a explicarlo de la manera más sencilla y más práctica posible, para que ustedes entiendan como la magnitud de la situación. Estamos en medicina en periodo de incubación al tiempo que transcurre entre el momento en el cual tenemos contacto con una persona enferma y el momento en el cual llegamos a desarrollar los síntomas. Se estima entonces que para que una persona llegue a desarrollar los síntomas por COVID-19, estamos hablando de unos 5 a 7 días. ¿Listo? Tenemos la infección, pero apenas nos enfermamos, apenas tenemos síntomas 5 días después. Y esta distribución de intervalo de serie, palabras más, palabras menos, sería el tiempo que transcurre entre esta persona infectada, llega a cumplir su cometido de infectar a 2. No es porque lo esté pretendiendo, no. Es por el número que se le está asignando el R0 o el RT, que es de transmisión, el número de reproducción. Esto lo vamos a ver más adelante, a profundizar cuál es la importancia realmente de ello, que no se quede en un concepto meramente técnico. Les mencionaba ahorita entonces que el R0 se había estimado por la Organización Mundial de la Salud entre 2 y 3. ¿Listo? Una persona infectando a 2 o a 3. Eso fue inicialmente. Pero, ¿qué sucedió? En personas que no respetaban las cuarentenas, los aislamientos, en los sitios en los cuales había aglomeraciones, y pasó en China, en Europa y en Norteamérica, puede verse esa tasa, esa tasa no, ese R0 de transmisión de 6 a 7. Si una persona está infectando a 6 o 7, pues obviamente el riesgo de diseminar la infección entre los suyos y entre quienes tiene cerca es mucho mayor. ¿Listo? Pero pueden verse valores de hasta 10 o promedios de 6, ¿cierto? Como sucedió en Asia y como ha sucedido en Europa y en Estados Unidos. ¿Listo? Lo que pretenderíamos es que con nuestro comportamiento se le haga cada vez más difícil a una persona infectada poder llegar a infectar a otros durante el seguimiento. Esto que les mencionaba ahorita, como un término meramente técnico, vamos a ponerlo en práctica para entender cuál es la situación, específicamente con el COVID. Si hablamos del periodo de incubación, habríamos hablado 5 a 7 días, en estas poblaciones fue de 7 y 9 días respectivamente. Pero el intervalo de series, es decir, cuando cumplía su cometido, la persona infectada o el número que estaba presupuestado infectar, ven que esto podría presentarse muchos días antes. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que nosotros, sin querer queriendo, podríamos ser vehículos de transmisión del virus. ¿Listo? Estamos transmitiendo el virus, si nos infectamos, mucho tiempo van a llegar a desarrollar síntomas. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque, recuerden, algunas personas no van a presentar síntoma alguno. Es decir, tienen contacto con una persona enferma y van a ser portadores de la infección y pueden transmitirlo sin querer queriendo. No estamos hablando que tengan intensidad de ello, ni mucho menos. ¿Viste? Pero hay otras personas que pueden llegar a tener contacto con la persona enferma, llegar a desarrollar síntomas 5 o 7 días después, pero algunos días antes de tener esos síntomas pueden llegar a estar infectando a otros. Esa es la explicación de por qué hay un disbalance en estos valores. ¿Cierto? Porque la gente se está infectando antes de llegar a desarrollar la sintomatología. ¿Listo? Porque está cumpliendo ese número de RT en comunidad mucho antes de llegar a tener los síntomas. Y como datos grandes, básicamente podríamos decir que esa transmisión de personas presintomáticas, es decir, antes de llegar a desarrollar los síntomas, oscilar en valores entre 6 y 12%. ¿Listo? Si 6 a 12% de las infecciones pudiesen estar explicadas por personas sin síntomas, pues entenderán que hay que hacer énfasis en los contactos de toda la población que hayan podido tener un contacto estrecho con una persona infectada con COVID-19. Esta gráfica que parece muy densa, representa básicamente un trabajo hecho en Alemania, publicado en una revista científica, que es Nature, que nos permite predecir más o menos cuál es el comportamiento en personas con síntomas leves o sin síntomas, solo para darles una idea de lo que puede estar sucediendo. ¿Listo? Aquí, como pueden ver, esto nos va a representar las cargas virales que se documentan en nuestras flemas, en los estudios que se hacen de la faringe y en las heces. Esto, que habla de cero conversión, explica específicamente el momento en el cual nuestro sistema inmune genera anticuerpos, anticuerpos que podrían llevar en algunos momentos a superar la enfermedad, pero que no necesariamente se traduce en ello. Y aquí podríamos ver las manifestaciones clínicas, fiebre, tos y dificultad para respirar. Observen entonces, como les decía ahorita, no todas las personas van a tener síntomas. ¿Viste? Usted puede estar, ustedes o yo podemos estar infectados sin llegar a presentar ninguna sintomatología. Eso es lo primero. Ser portadores de la infección y llegar a transmitirse a la otra, eso es el segundo elemento. Y lo tercero que deberíamos tener en cuenta es que, como les decía anteriormente, el hecho de tener material genético en heces no significa necesariamente que el virus esté aquí, que sea viable y que se pueda transmitir. Pero eso aplica también cuando se hacen muestras en esputo y cuando se hacen muestras en aspirados nasofaringios. Tener material genético no es sinónimo de tener un virus diario. Si hacemos una prueba, en superficies podemos detectar el virus. No necesariamente ese virus se vaya a transmitir, pero tomamos el principio de precaución y por eso tenemos un lavado de superficie para intentar disminuir al máximo el riesgo de infección. Entonces, observen ustedes cómo la carga viral disminuye paulatinamente y obviamente, en la medida en que no detectamos material genético o detectamos menor cantidad, el riesgo que el virus sea viable ahí, que se pueda transmitir a otras personas, es muchísimo, pero muchísimo menor. Y eso va muy de la mano, al menos en personas que no tienen síntomas leves, con una respuesta inmunitaria importante. Generan anticuerpos, que es lo que estamos viendo acá, y empieza a disminuir sensiblemente esta carga viral. Y más aún, es importante que al menos en personas con síntomas leves o sin síntomas, lo que les decía ahorita del cultivo positivo, viabilidad para transmitírselo. No se observó en esos nueve pacientes después del día ocho. Se seguía observando material genético, pero no se encontraba un virus viable. Esto no es algo extrapolable a la población general. Nosotros, cuando tenemos una persona sin síntomas o con síntomas leves infectado por COVID-19, decimos, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y como lo recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social, que básicamente, aislamiento y cuarentena durante 14 días. ¿Listo? Pero esto lo que quiere ejemplificar básicamente es que no necesariamente tener material genético en la transmisión. Mientras haya síntomas, puede existir ese riesgo, ¿cierto? Siempre vamos a tomar el principio de precaución para ello. Pero es importante que ustedes tengan como este concepto grande, por lo tanto en su grado de formación. Muy bien. Miremos un poco qué ha sucedido en el mundo hasta el momento. ¿Listo? Esta gráfica actualizada para el día anterior nos dice que teníamos 5.763.122 casos diagnosticados hasta el día de ayer. Bien, esto podría ser solo la puntada del line, ¿listo? Porque algunos países, no solo en vías de desarrollo, sino países de primer mundo, se han podido ver abocados a dificultades en la realización de pruebas y limitarlas básicamente a las personas quienes ingresan a los hospitales o a las unidades de cuidado intensivo. Que básicamente aquí el concepto grande que ustedes deberían tener en cuenta es que si decimos que de cada 100 personas, 80 a 100 pueden llegar a tener síntomas leves o incluso no tener síntomas, más o menos 15 de cada 100 van a ingresar a un hospital buscando atención, ¿cierto? Y más o menos 5 de ellos van a ingresar a la unidad de cuidado intensivo. Y en términos generales, más o menos 2 a 3 de ellos van a llegar a fallecer. Eso es lo que se conoce de las estadísticas iniciales en China y lo que ha pasado en los diferentes países europeos y en Norteamérica. ¿Listo? Entonces entendemos que si esos países se ven sobrepasados en su sistema sanitario, no pueden hacerle pruebas a todos cuanto quisieran, pues obviamente detrás de cada enfermo puede haber 2, 3 o incluso más personas enfermas con infecciones que no tienen sintomatología grave y que están pasando desapercibidas, pero con un potencial de infectar a otros. ¿Listo? El segundo elemento de esta gráfica para tener en consideración es que si bien estamos hablando de la antena en las infecciones, podemos observar cómo Brasil y Perú en nuestra zona han sido los que más factiblemente se han visto afectados por este tipo de situación. ¿Listo? Brasil con medidas en las cuales ha sido muy liberal y ha, entre comillas, menospreciado lo que pueda hacer el COVID entre su población, contrario a lo que sucede con Perú, país que fue uno de los que más rápidamente llevó a su población a aislamiento, a cuarentena, pero que por diversos factores sociodemográficos, los efectos culturales y económicos llevó a que la situación se saliera de las manos. Es decir, si como la peruana, el gobierno dice que las personas estén en casa, pero las personas están hacinadas, viven muchísimo en una misma casa, las personas salen diariamente por su riqueza gastronómica a comprar los productos en las tiendas, favorecen aglomeraciones, si no tienen acceso a cuentas bancarias, a tarjetas de crédito, tarjetas de ébito, lleva a que los subsidios que les está dando el gobierno lo reclamen en bancos y generan aglomeraciones. Eso en el marco de situaciones sociales muy difíciles para el país, llevó a que pese a tener unas medidas muy responsables desde el punto de vista gubernamental, no se hayan traducido eso en un control adecuado de la infección. Y ustedes han podido ver en las diferentes noticias como en la selva peruana, en Loreto, ha habido colapso del sistema sanitario, muerte de personal asistencial y muchos cadáveres incluso sin poder tener un sitio adecuado para su disposición. Entonces, aquí es muy importante anotar, no es solo lo que diga el gobierno, no es solo lo que diga el presidente, lo que digan los gobernadores y los alcaldes, es qué podemos hacer nosotros para prevenir esta infección. De nada sirve que nos hayan guardado durante meses y semanas anteriores si nosotros no aprendemos a comportarnos en comunidad y no somos responsables. Y ustedes, como personal universitario, deben llevar la bandera de esto, a sus familias, a sus amigos, en los trabajos, en todo el sitio donde puedan estar, porque esto es cuestión de los unos a los otros. La cantidad de muertes que tenemos es de 358.235. Es un marcador importante, fidedigno, de lo que pueda estar sucediendo, confiando en que todos los países hagan un reporte juicioso de las muertes atribuidas al COVID. Sin embargo, es un marcador tardío. ¿Tardío por qué? Porque básicamente, como hemos hablado, tenemos un periodo de incubación de 5 a 7 días. Tenemos unas manifestaciones clínicas que llevan a consulta que podrían tardar entre 5 y 7 días más allá, han transcurrido aproximadamente dos semanas. Y ese es el momento en el cual las personas buscan asistencia médica y podrían ingresar hospitalización general a la unidad de cuidado intensivo. Y cuando es muy intensivo, transcurren otros días más para llegar a demostrar su fallecimiento o observarse su fallecimiento, perdón. Entonces, esto nos estaría hablando de lo que sucede básicamente dos o tres semanas atrás. Y si calculamos 2 a 3% de la mortalidad, podría darnos un indicio de lo que pasaba dos o tres semanas atrás y no necesariamente lo que está sucediendo. Recuerden, detrás de esto, hay muchas otras personas infectadas que los sistemas sanitarios, lamentablemente, que no han podido hacer el diagnóstico adecuado. ¿Cierto? Y adicionalmente tenemos una gran cantidad de muertes por ahora que nos dan un marcador de lo que sucede dos o tres semanas antes. Vemos entonces la cantidad de casos confirmados. Muy importante esta gráfica que tengan en cuenta que el virus le tomó varios días llegar a doblar el número de casos infectados, menos días para llegar a triplicar, pero después multiplicar por 4, 5, 6 o más veces. ¿Cierto? Los casos vamos a seguirlos viendo. Es casi inevitable en este momento que tengamos un control pleno sobre el grado de infección. Lo que podemos hacer es la misma, que sean infecciones graduales que no vayan a afectar a nuestros amigos, familiares, personas cercanas y obviamente que no vayan a afectar aún más el sistema sanitario o económico de los diferentes países. Este es el crecimiento logarítmico. Probablemente no podemos llamarnos a engaños. Estamos logrando una meseta porque faltan muchos países aún por ingresar al pico de la pandemia. Y este es el número de casos diagnosticados diariamente, pero dependiendo de la situación epidemiológica de cada país, puede haber muchos más detrás de cada uno de los que se han notificado hasta el momento. ¿Qué sucede entonces en Colombia? La última actualización del día anterior nos dice que superamos la cifra de 25.000 casos, que tenemos 6.665 personas recuperadas y esto va a ser muchísimo, pero muchísimo más, porque si recordamos los datos que les he informado hasta ahora, estamos hablando de 85% de las personas que se recuperan muy rápidamente de la infección. En 14 días ya se les podrá decir que están curados. Pero además vamos a tener un 10 a 12% de las personas quienes ingresan a hospitalización o incluso unidades de cuidado intensivo, que pueden tardar unos días más o unas semanas en recuperación, pero que finalmente lo van a hacer. Podríamos estar hablando de 97 a 98% de las personas si las cosas salen en un estado que se puedan recuperar del virus. Algunos con secuelas, sobre todo los que ingresan en la hospitalización o unidades de cuidado intensivo, pero la mayoría de ellos vienen. ¿Listo? Y el otro elemento importante de acá, esta gráfica, es básicamente ese que ya tenemos en todo el territorio nacional. ¿Cómo se comporta el virus según los grupos etarios o según los grupos poblacionales? El primer concepto que deben tener en cuenta esta diapositiva es que nos podemos infectar absolutamente todos. Esto no va a tener distinción de género, de edad, de raza o de estrato socioeconómico. Todos nos podemos infectar. El grueso de la población infectada está básicamente en aquellos laboralmente activos. Estos datos son específicamente colombianos. ¿Y por qué laboralmente activos? Pues porque son los que están en comunidad, los que tienen más contacto con otras personas. ¿Listo? Y en los extremos vamos a ver a los niños que contrario a lo que se suponía inicialmente que podrían llegar a no tener la infección porque tenían una proteína pulmonar que los protegía de eso, se ha observado que son un reservorio importante de infección en las poblaciones. Incluso estudios chinos muestran que en la franja de personas de cero a un año pueden presentarse la infección sin síntomas pero ser un vehículo de transmisión supremamente importante para las personas con las que viven, tanto para padres como para abuelos. ¿Listo? Entonces pueden llegar a tener muy pocos síntomas o nada de síntomas, pero pueden estar infectados. Esto lo tenemos canalizado. ¿Por qué? Porque escuelas y colegios están cerrados, además de población universitaria. Por ahora solo hay actividades virtuales, pero en el trabajo las personas paulatinamente han ingresado y obviamente cada vez que se flexibiliza la cuarentena, si no se toman las medidas adecuadas, ya no del gobierno sino de la población, vemos cómo pueden llegar a estar afectadas en un porcentaje mucho mayor. Así como nos podemos infectar todos, absolutamente todos, y ahora en un mayor porcentaje, la población laboralmente activa, también vamos a tener que es esa población laboralmente activa la que más fácilmente se recupera de la infección. ¿Listo? Los niños cuando se infectan también tienen un porcentaje de recuperación muy importante, pero observen acá cómo de las personas que se enferman, ancianas, vemos un porcentaje cada vez más bajo de recuperación. Entonces el elemento importante acá. Todos nos podemos infectar, probablemente las personas jóvenes puedan superar la infección de una mejor manera, no así como las personas ancianas o con diversas enfermedades, como presión alta, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedad coronaria, tabaquismo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Cierto? Pero el mensaje no debería ser errado y decir que nosotros somos superman y vamos a salir acá y infectarnos todos. Porque recuerden, con esa probabilidad de transmisión tan alta, nosotros podemos llevar la infección a nuestras personas ancianas. ¿Listo? Y eso podría llevar a que ellos tengan una infección mucho más grave, se compliquen y puedan fallecer. Porque es lo que vemos acá. ¿Ok? El porcentaje de personas que están falleciendo y son mayores de 60 años es mucho, pero muchísimo mayor a personas más jóvenes. Entonces, en términos generales, 2 a 3% de mortalidad en la población general. Por encima de los 60 años, se estima por estudios italianos y chinos que 8 de cada 100 personas que adquieren la infección puedan empezar a fallecer o puedan morirse. Y por encima de los 80 años, podríamos tener entre 14 y máximo 25% de personas muertes. Uno de cada cuatro o uno de cada seis y es que en las personas mayores de 80 años puede afectar nuestros núcleos familiares. Y la idea entonces es que nos protejamos, no nos infectemos para no llevar la infección a ellos. Y no es cierto que las personas jóvenes no puedan morir. Miren acá esos porcentajes que son absolutamente interesantes porque obviamente lo que resta para completar ese 2 a 3% global tiene que diluirse en esta población que está infectada. Y probablemente tenga mayor posibilidad de complicaciones y de morir las personas jóvenes con otro tipo de enfermedades. Pero indefectiblemente las personas jóvenes sin enfermedades tienen que aportar a ese 2 a 3% de muertes en global. En el global. ¿Listo? Entonces esos son los conceptos grandes que ustedes deben tener. No subestimen el virus. ¿Listo? Pero tampoco le tengan pánico. Sepan que tienen las estrategias más importantes para protegerse. Y es esa gráfica que les mostré anteriormente. Si entienden cómo se transmite el virus, entienden cómo se protege. Pero no solo se protegen ustedes, protegen a los suyos. Y cuando hablo de los suyos no hablo solamente de la familia. Hablo de amigos, de personas con las que trabajan, de todos los que puedan tener alrededor. ¿Listo? Es supremamente importante eso. La distribución por género muestra que en un país, lamentablemente, aún retrogrado en muchas zonas, con machismo, con dificultades de trabajo para algunas mujeres. No estoy diciendo que eso pase específicamente en la Universidad de Medellín, sino estoy hablando del país en general. Podemos tener mayor porcentaje de género. Claro, son los que más salen a trabajar. ¿Listo? Pero observen acá que esta curva empieza a cambiar un poco en la medida en personas recuperadas. Mientras somos más los hombres los que nos infectamos, estamos viendo que son más mujeres las que se recuperan. ¿Listo? Y son más mujeres las que se mueren. Eso probablemente esté relacionado con los hábitos de vida que no son tan saludables en muchos de los hombres. Los que más fumamos, tomamos, los más gorditos, los que más enfermedades tenemos. Diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo. Todo ese tipo de situaciones podrían estar explicando por qué se mueren más los hombres que las mujeres. ¿Listo? Hay algunas hipótesis también en términos del factor protector que podría tener las hormonas, los estrógenos, los progestágenos en mujeres, pero no dejan de ser hipótesis. Se han planteado ya en diferentes enfermedades infecciosas. ¿Qué sucede con los casos que tenemos confirmados en Colombia? ¿Listo? Están activos 70.35%, se han recuperado en 6.28% y han fallecido y han fallecido 3.24%. Recuerden que el estimativo o el estimado del porcentaje de mortalidad podría estar entre 2 a 3%. ¿Listo? Probablemente esto sea un indicador que hay muchas otras personas por allí aún sin que hay más. Y hay otro porcentaje muy pequeño de pacientes quienes han fallecido por otro tipo de complicaciones. De los casos que están activos afortunadamente en el país hay 91.59% en casa. ¿Listo? Lo importante es que en casa también conserven las medidas de aislamiento para no contagiar a las personas con las que viven. En hospital tenemos 7% y en UCI 1.35%. Recuerden que lo que les mencioné ahorita esto puede llegar a ser hasta 5% en una situación manejable. Muchísimo más si llegamos a colapsar el sistema sanitario y hasta 15% sumando estos dos en una situación que podamos controlar. ¿Listo? Y en los casos que están recuperados ya la mayoría están en casa y mundializados por otras causas o por consecuencias de la enfermedad y no necesariamente pues porque la enfermedad esté aquí. Esta gráfica básicamente lo que nos va a mostrar es la evolución que hemos tenido con el paso del tiempo de la enfermedad. ¿Listo? Al principio lo que pueden observar en la gráfica es que tendríamos básicamente casos importados es decir venían gente del exterior como el primer caso documentado en Colombia que venía de Milán y en ese momento eran el 100% de los casos importados. Posteriormente empezamos a ver casos relacionados y esos casos relacionados traducían el amigo que ha tenido contacto con esa persona que vino del exterior y por ejemplo su esposa esa segunda línea de contacto. ¿Ok? hasta ahí iban con los casos relacionados. El país decidió epidemiológicamente ingresar a fase de mitigación que es en la cual estamos actualmente cuando el número de casos que pasaban esta segunda barrera de contacto es decir la esposa del amigo que tuvo contacto con el que vino de afuera cuando estos casos superaban el 10% del total se entró en fase de mitigación que lo hicimos por allá en Max y hoy sabemos que esto que dice estar en estudio que corresponde en su totalidad a casos transmitidos en comunidad es decir ya no se puede hacer un cerco epidemiológico en toda la zona de las personas quienes están infectadas se está transmitiendo entre nosotros y ahí es donde va el concepto ojos vemos COVID no sabe ¿Viste? Y países yo pues yo realmente colocaría parte del Ártico donde no ha llegado el COVID todos los otros países en el mundo todas las otras áreas perdón podrían estar afectadas si hay circulación activa en informes de la Organización Mundial de la Salud plantean básicamente que hay 44 países en el mundo que están ganándole la lucha al COVID con una tasa de transmisión muy baja con un R0 muy bajo y básicamente para Sudamérica mencionan Uruguay y tangencialmente Paraguay en Uruguay la situación podría ser fácilmente entendible porque es un país pequeño menos de 3 millones de habitantes ellos se jazcan diciendo que tienen más redes que personas y obviamente a menor densidad poblacional van a tener mayor posibilidad de distanciamiento social ¿cierto? Bueno esto es básicamente lo que sucede en términos de departamentos afectados en el país y observamos departamentos o zonas afectadas en el país como Bogotá está muy pero muy afectada observamos la Amazonía y observamos departamentos del Caribe pero también Valle del Cauta muy afectados con número de casos por cien y hay tantos mucho mayores a los que se están observando en Antioquia y esta gráfica que lamentablemente no se ve muy bien aquí en los grupos etarios pero sí en términos de la información que estamos teniendo acá nos da luces de lo que sucede en la ciudad y en el departamento y estos son casos actualizados para el día de ayer en el cual ya el departamento tenía 1.005 casos documentados y recuerden que ha habido algunos brotes específicamente en Hidroituango y en Carepa brotes en los cuales se ha podido hacer un cerco epidemiro y se ha podido realizar pruebas a las personas que han tenido contacto y se ha confinado el brote hasta aquí listo pero esto ha tenido un crecimiento ostensible desde las últimas dos semanas personas fallecidas esto la séptima persona falleció en la noche anterior no estaba en el registro nacional aparecía como seis personas fallecidas hasta ayer con la actualización ya quedamos entonces en siete pero observen que esa mortalidad en Antioquia sigue siendo menor al 1% y eso es muy llamativo porque si recuerdan teníamos 3% en el país es decir en el país en los cuales se están jalonando y tienen mortalidad mucho más alta que la que se ha observado en Antioquia y en Medellín esto y básicamente hay seis personas hospitalizadas en unidad de cuidado intensivo y once en hospitalización general Medellín y Antioquia han sido ejemplo de cómo se ha manejado por lo menos hasta las últimas semanas la situación del COVID con una gran cantidad de pruebas por 100.000 habitantes aquí se está testeando se está haciendo un cerco epidemiológico de manera juiciosa pero lo importante es que eso no nos da una sensación de falsa tranquilidad lo importante es que eso diga se están haciendo las cosas bien y nosotros queremos contribuir en comunidad a que las cosas sean aún mejores y los desenlaces mejores para que todos nos podamos proteger porque obviamente en el momento en el cual alguno de esos minibrotes se sale de control ya va a ser imposible rastrear a los potenciales contactos y nos podríamos llegar a enfermar muchísimas personas esta gráfica es técnica pero me va a permitir darles unos mensajes prácticos para que ustedes sobre todo con ese auge de pruebas moleculares y de serologías o de pruebas rápidas para el diagnóstico les mencionaba anteriormente que cuando tenemos la exposición con una persona infectada podemos llegar a desarrollar síntomas en algún momento en un transcurso de 5 a 7 días aproximadamente ¿listo? y este es el periodo en rojito de muy alta transmisión de poca transmisión y de no transmisión en teoría observen pues que las personas críticamente enfermas o que ingresan a los hospitales tienen posibilidad de transmisión del virus antes de llegar a tener síntomas lo que les mencionaba ahorita 2 o 3 días o incluso hasta más están transmitiendo sin tener ninguna sintomatología y varios días después de empezar con los síntomas y esos varios días después estamos hablando de 3 hasta 4 semanas las personas quienes tienen síntomas leves o no cursan con síntomas más o menos 3 a 4 días después del contacto empiezan a ser vehículos de la infección a transmitir la enfermedad sin querer queriendo pero pueden llegar a transmitirla hasta 7 14 días en este semana ¿listo? por eso entonces es que tenemos esos periodos de cuarentena que ustedes han oído hablar usted se diagnostica ¿cuál de 14 días de cuarentena en la casa y después se le hace para definir si puede reincorporarse a sus actividades o no? acá entonces podemos detectar a las personas con pruebas moleculares incluso antes de llegar a tener síntomas lo que pasa es que las personas no son absolutamente conscientes de eso y no buscan pues la atención o a veces los equipos sanitarios no prestan la atención necesaria como en ese punto ¿listo? pero cada vez estamos como aprendiendo más que se ha hecho de muy buena manera este seguimiento ¿listo? y pueden hacer pueden llegar a ser positivas durante los primeros días de la infección sobre todo sin síntomas o con síntomas leves y muchos más días o semanas después en personas gravemente enfermas ahora las serologías ustedes han oído hablar por ahí de las pruebas rápidas que se están haciendo habitualmente pues comienzan a ser positivas un tiempo después y estamos hablando de 7 días para el inmunoglobulina M y de 10 a 11 días para el inmunoglobulina G entonces eso que nos andan diciendo que las pruebas rápidas son la panacea para el diagnóstico pues no es verdad ¿sier? porque se están demorando bastante tiempo en llegar a ser positivas ¿listo? y en caso de ser positivas no nos está dando la información suficiente para saber qué hacer con esos datos después entonces el global estándar la mejor prueba que podríamos tener para un caso con síntomas es la prueba molecular y estas otras solo dan información valiosa desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública pero en términos de decisiones de si evo conservar o no el aislamiento porque está excretando el virus pues pierden su lugar entonces ¿esta vaina se puede controlar? la respuesta es sí esta gráfica de una revista de la revista llama básicamente nos muestra que sucedió en Wuhan China en el periodo comprendido entre diciembre 8 y marzo 8 y básicamente durante este periodo en cinco fases se dio un desconocimiento total acerca del modo como se transmitía el virus apenas estaban reconociendo la cantidad de casos una gran movilización de la población ¿por qué? porque estaban en vacaciones porque estaban en el año nuevo chino ¿listo? entonces cada una de esas intervenciones iba sucedida en el tiempo por incrementos significativos cada una de las conductas que se tomen en esto se van a ver representadas dos o tres semanas cada vez que se flexibilice la cuarentena dos o tres semanas después vamos a ver gran cantidad de casos si la gente no tiene los cuidados adecuados pero así como si se libera aumentan los casos si se restringe pueden llegar a controlarse ¿listo? entonces acá en estas primeras dos fases estaban un poco perdidos en el control de la situación documentando ya para enero 23 ¿qué se podía hacer? dejaron a la ciudad bueno ok es hora de parar suspensión del tráfico cuarentena después se hacen una cuarentena centralizada masifican las pruebas pueden llegar a mayor cantidad con síntomas de personas con síntomas o que hayan tenido contacto con casos probados y posteriormente se hace una flexibilización de esa cuarentena para permitir una reincorporación parlatina a las actividades de la vida diaria eso llevó a que el RT o el R0 que les mencioné anteriormente no sea ya de dos o tres sino que sea de punto tres palabras más palabras menos seguramente habrá acá personas de estadística o de tecnología que digan que no es real pero es la manera como más práctica de entender la situación ya no se necesita una persona para infectar a tres sino que se necesita entretener a uno ¿cierto? eso tratando de explicar después la situación es decir es mucho menos probable llegar a tener la infección o contraer la infección por el virus en esos escenarios miremos un poco unas estadísticas de lo que se ha presupuestado en Colombia y antes de empezar con esos datos quiero que entiendan una cosa lo que vamos a ver los números que son crudos que pudiesen generar pánico en la población general entiendan que los hace o los elabora alguien detrás de un sin conocer el comportamiento humano ¿cierto? sin saber qué va a hacer realmente la gente en la población asumiendo una gran cantidad de variables pero que nosotros podríamos convertir a nuestro favor si somos juiciosos ¿listo? esta es una proyección hecha de casos del COVID entendiendo que una persona pudiese infectar a 2.68 es decir casi 3 una persona infectada infectando a 3 y el coste que podría tener para la población colombiana aquí nos dice 4 millones de personas infectadas eso palabras más palabras menos implicaría que solo el 8% de la población colombiana estuviese afectada eso es sacar la barata ¿cierto? normalmente las tasas de ataques de los virus si no se controlan si no nos comportamos bien pueden ser mucho pero mucho más altos como les voy a mostrar en adelante pero esta era una de las proyecciones ¿cierto? cuando usted le dice que 4 millones de personas están o pueden ser infectadas y apenas vamos en 25 mil ustedes harán cálculos para cuándo vamos a llegar a eso ¿cierto? pero eso es solo un ejercicio matemático nada más lo que quiero que entiendan con eso es que nosotros podemos convertir los datos también a nuestro favor de ellos podría haber 550 mil personas con enfermedades que requieran atención hospitalaria 187 mil críticos y como más o menos la mitad de las personas que ingresan se mueren de los que ingresan a la UCI eso en términos generales podríamos llegar a decir que estaríamos en 90 100 mil muertos mal contados ¿listo? esa es una de las proyecciones esta proyección pareciera un poco más cercana a la realidad si no se hace absolutamente nada en el país porque nos habla de tasa de ataque es decir la posibilidad que el virus puede infectar a gran cantidad de la población y tasas de ataque oscilando entre 50 y 80% con RCE o RT entre 2.1 de 2.28 y esto es solo para la población rural y esto fue hecho en conjunto con el imperial coles mucho tiempo atrás dos o tres meses atrás y básicamente nos decía que de la población urbana aquí excluyendo todas las áreas rurales podríamos llegar a tener casi 32 millones de personas enfermas y de muertes 360 mil ¿cierto? pero esto sería sacar la barata porque si llegamos a tener una mortalidad de 2 a 3% básicamente lo que tendríamos es casi un millón de personas muertas y eso ni ustedes ni nosotros lo queremos por tanto la idea es que nos comportemos bien que acatemos las recomendaciones y que sepamos qué hacer cuando estamos en comunidad para evitar el contagio esa es la brecha que les mencionaba anteriormente casos reportados y casos estimados básicamente nos muestra que más o menos una tercera parte de las personas infectadas podría llegar a estar por el mundo y todo el mundo por allí campante sin conocer su diagnóstico y siendo vehículos de transmisión eso va a depender de cuántas pruebas tenemos de qué tan efectivos es mi cerco epidemiológico de seguir a los potenciales contactos pero eso nos va a dar información acerca de cuántas personas potencialmente hay detrás de cada uno de los enfermos ¿listo? y esta diapositiva que quizás es la más importante de las últimas cuatro que hemos visto nos lleva a concluir que esos datos crudos que pueden generar dificultades de ansiedad en algunos de ustedes que lo hayan podido ver se pueden convertir a nuestro favor y podemos disminuirlo de manera sin con el cierre de escuelas y universidades se proyectaba básicamente que con eso íbamos a disminuir en 14% ese comportamiento que estaba calculado pero si le sumamos a eso aislamiento de casos que efectivamente lo ha hecho el país no toda la gente lo ha cumplido pero sí el grueso de la población la cuarentena que se hizo y ahorita está con esa flexibilización paulatina el distanciamiento social de los mayores de 70 años por allí viene en curso una acción de tutela que intenta romper eso lo que hay que hacer es que si las personas salen pues conserven todas las medidas suciosas lo más importante acá es la educación ¿ok? si logramos hacer esto podemos disminuir un 70% lo que está proyectado ¿cierto? y convertir de 4.000 a 4.500 casos que pudieran estar generalmente esto es para finales de marzo comienzo de abril imagínense solo por un momento que tuviésemos 4.500 casos semanales hasta la fecha habríamos pasado al 100.000 hace ya un buen rato ¿esto? entonces podríamos llegar a llegar a tener conclusiones en este sentido si nosotros llevamos todas las recomendaciones que se han hecho por gobiernos locales pero adicionalmente lo que les estamos informando acá la posibilidad de infecciones va a ser de una manera mucho más gradual mucho más a lo que sería si tenemos a la gente sin educación y si tenemos a la gente libremente en sus actividades sociales en los estadios de fútbol en los teatros o en los cines ¿ves? ¿qué hacer entonces? vamos a entrar como en la parte que nos recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social pero vamos a analizar de manera crítica cuál es la posición que debemos tener al respecto ¿listo? para comenzar deberíamos decir que esto es cómico pero no es real primero solo saldré un ratito y no me pasará nada ¿listo? las personas que salgan en este momento a las calles no deberían hacerlo con pánico ni con ansiedad deberían hacerlo con la firme convicción primero que tienen una excepción para salir ¿cierto? para hacer sus actividades compradas en el supermercado o en los bancos ¿listo? o para laborar o el personal asistencial ¿cierto? segundo que va a salir con las medidas de protección adecuada ¿y cuáles son las medidas de protección adecuadas? pues no resulta admisible en este momento que alguien salga a la calle sin un tapabocas parece prudente y está recomendado ya recientemente en una editorial de de Annals of Internal Medicine que nos dice que venden es una medida que puede ser costo efectiva en comunidad el riesgo que vengan secreciones de una persona enferma y que lleguen a la muerte ¿cierto? debe salir consciente que debe realizarse su higiene de manos ¿cierto? porque el contacto con superficies que otras personas potencialmente infectadas han podido tocar puede llevar a la infección entonces higiene de manos protección y los terceros que debería tener en cuenta es que debe haber distanciamientos sociales como ojos vemos COVID no sabemos cómo va a estar separado mínimo un metro idealmente dos metros de las otras personas ¿listo? y también es irreal ¿por qué? porque esto que llamamos coronavirus que tiene forma de corona no está esperando para ponernos la zancadilla que está esperando para atrapar ¿listo? no está esperando que nosotros demos la vuelta a la esquina para caernos encima no está en la parte superior de los postes de energía esperando que nosotros viremos en la esquina y caernos ¿cierto? eso no es así ¿cómo se transmite el virus? pues ya vemos un contacto de superficie en que alguien haya dejado sus secreciones en gran cantidad y que el virus sea viable o lo más fácil cuando estamos hablando conversando con las personas y no en encuentros ocasionales ¿cierto? si no encuentros que duran más de 10 a 15 minutos estamos en menos de 2 metros nos da un beso nos da un abrazo nos tocamos pues en mucosa eso es el escenario en el cual se transmite el virus es el escenario más plausible pero no el virus no está esperándonos para caer el virus nos puede dar a cualquiera de nosotros pero con los mecanismos de transmisión de los que estamos hablando entonces si ustedes entienden eso pueden generar un análisis crítico frente a cuáles son realmente las medidas que nos van a llevar a intentar prevenir al máximo esta situación esto publicado recientemente por el Instituto Nacional de Salud nos muestra entonces cuáles son los lugares de muy alto riesgo hasta bajo riesgo de adquirir la infección los hospitales ¿cierto? muy alto riesgo si llega a haber personas infectadas en el cliente en el momento no tenemos ningún paciente y todos aquellos sospechosos se tienen en un área específicamente para ellos el área de consulta externa está todo el personal capacitado para brindarles la atención a la población general y para que no se disminuya al máximo ese riesgo de contagiar ¿listo? pero probablemente en un hospital que haya estado saturado o colapsado ese riesgo puede ser muy alto pero muchos de los hospitales en nuestra ciudad en nuestro apartamento están con la capacidad de atenderlos a todos por un mínimo riesgo el transporte público si no se guarda a la distancia pues obviamente es un riesgo alto reuniones familiares ya lo vieron ustedes en Santa Cruz y en otras comunas acá en las cuales hasta 16 personas de una misma familia pudieron estar infectados porque menospreciaron el potencial de transmisión del virus bares y discotecas las cuales probablemente se vayan a tardar un buen tiempo en abril eventos religiosos eventos más bancos ascensores cines supermercados universidades colegios y escuelas por la interacción por la aglomeración esto no es porque el coronavirus se quedó allí no es porque las aglomeraciones llevan a que haya posibilidad de contagio de interacción entre unos y otros y de contacto de superficie si la gente no se lava las manos si no utilizan tapabob oficinas de cubículos con contacto menos de dos metros como riesgo alto medio empresas de producción peluquería centros comerciales restaurantes y consultorios médicos ¿cierto? pero ¿cómo diezmamos eso? pues si las personas que están trabajando utilizan su higiene de manos su tapabocas y distanciamiento social y nosotros hacemos lo propio eso lo convertimos a nuestro favor farmacias y vehículos vehículos particulares ¿por qué estaría medio? si estoy solo yo ahí no tendría por qué pegar esto ¿listo? si hay una persona que viaja conmigo más adelante hay una diapositiva que nos muestra que deberían viajar como separador diagonal esto para conservar distanciamiento sociales pareciera prudente pero si hay personas infectadas si no hay personas infectadas con contacto con casos probados o probables esa medida no parecía como tan prudente ¿cierto? y vías públicas montar bicicleta en la casa pues el riesgo es mal claro porque el coronavirus es que el coronavirus no nos está persiguiendo para afectarnos ¿cierto? el coronavirus no está alrededor del ombligo de nosotros como para llegar a infectar a las personas que viven con nosotros ¿cierto? el coronavirus puede estar acá cuando tenemos contacto con esas superficies o cuando tenemos contacto con secreciones o está básicamente en las secreciones de nuestros ojos nariz y boca entendiendo entonces esto podríamos decir básicamente que el lavado de manos es fundamental higiene de manos con alcohol y el serinado lavado con agua y jabón 20-30 segundos como mínimo pero idealmente deberíamos tener 40 segundos alrededor ¿y qué hacemos en la higiene de manos? pues no sencillamente echemos el alcohol y frotar la parte anterior no señor hacemos esto frotamos la parte anterior pero frotamos también la parte posterior de las manos ¿ok? entre los dedos uno y otro después hacemos pulgar pulgar de cada mano después hacemos los pecos estos son los pecos en la parte de la otra mano ¿ok? con cada una lo hacemos y por último hacemos aquí en ese movimiento con jabón o con alcohol y el serinado estamos invirtiendo los 30-40 segundos que nos recomiendan eso es fundamental esto es de marzo aquí decía cubrir la nariz esto es la higiene de la tos si estamos estornudando pues no lo hacemos en la mano como lo ha hecho incluso el presidente sino que lo hacemos en el antebrazo en el brazo antebrazo o en el codo ¿listo? pero si adicionalmente utilizamos tapabocas podemos proceder de esa misma manera el tabaquismo nada que ver pues no debería ser en ningún momento ni en este ni en ningún momento practicado por ninguno de nosotros limpia esa desinfección la rutina las superficies que tienen alto contacto pues las vamos a limpiar claramente vamos a tener ventilación iluminación adecuada pues de vivienda de cualquiera de los sitios donde estemos ¿qué sucede en las familias? en las familias quizás lo más prudente es proteger a las personas ancianas o mayores si nosotros tenemos contacto inadvertido con personas con casos probados o probables de COVID pues obviamente lo más prudente es que estando en la misma casa guardemos esa distancia de dos metros de nuestros familiares ¿listo? si estamos con sospecha de infección nosotros mismos pues idealmente tengamos el cuarto la habitación individual y nuestro baño propio ¿listo? para no interactuar con ellos mientras guardamos el periodo de cuarentena ¿ok? por lo demás lo que vamos a intentar es proteger a nuestros familiares en familia con un distanciamiento con una buena higiene de manos podemos estar bien pero si hay casos de COVID-19 pues puede ser mucho mayor la tranquilidad ¿listo? el problema es cuando empezamos a salir y tenemos contactos inadvertidos o no respetamos de forma adecuada las premisas de las que estamos hablando acá que podemos llevar el virus ¿listo? bueno la prevención al salir de la vivienda pues limpieza de superficies está bien muchas de estas cosas que ustedes van a ver acá parecieron mucho pero muy excesivas ¿listo? o sea, limpie limpie como tradicionalmente limpia su carro ¿no es cierto? si allí no ha habido alguien con COVID o con personas hechos de COVID pues la limpieza debería ser natural no salve pues natural lo que han hecho habitualmente no salve con besos ni abrazos ni de la mano esto tratamos de practicar sobre todo con personas que usted no sabe qué tipo de contacto ha tenido si ha asignado a uno adulto para hacer las compras pues trate de no mandar a uno pero gordito que fuma que tiene enfermedad por diabetes o enfermedad coronaria o no hipertensión arterial si no la persona inmunológicamente como más activa ¿listo? pero si sale la otra persona que tenga todas las medidas de precaución restringir visitas de amigos ahorita la virtualidad como esto que estamos haciendo es fundamental para poder superar la situación esto es una de las cosas que nos resultan un poco más engorrosas no podemos ir en contra obviamente de lo que dice el ministerio ellos con sus asesores y todo han tratado de ajustar las medidas se han tratado de hacer lo más estricto posible para evitar al máximo la posibilidad de infecciones ¿listo? pero con lo que les he contado anteriormente resultaría muy poco probable que nosotros llevemos el coronavirus en nuestros zapatos ¿listo? y que pese a llegar a detectar material genético del coronavirus en los zapatos ese virus sea viable ¿listo? recuerden que una cosa es material genético por eso les hacía énfasis y otra cosa es que ese virus sea viable ¿listo? que después de golpear o de zapatear pues mientras estamos caminando ese virus persista vivo allí difícil ¿cierto? que lleguemos y que estrictamente nos tenemos que bañar porque está al redor del ombligo en los muslos el COVID pues por Dios ¿cómo ha llegado ahí? ¿cierto? con relación a la ropa tendrían que darse una gran cantidad de factores para que en la ropa lleguemos el COVID por ejemplo que no tengamos la distancia social con una persona enferma que esa persona entonces que la cantidad de secreciones llegue y se quede acá en suficiente cantidad que sea viable que mientras nos estamos moviendo para llegar a la casa el virus persista y en la cantidad suficiente para infectar a los otros pareciera eso poco probable pero no les puedo decir que no les puedo decir que desautorizamos lo que está escrito en el ministerio es que si ustedes hacen todo esto que está escrito acá pues no dejen de hacer lo verdaderamente importante que es su lavado de manos su distanciamiento social y su uso de etapa esas son las medidas más importantes si quieren hacer esto bien está bien finalmente lo ha propuesto el ministerio pero ustedes analicen críticamente cuáles son los modos de transmisión más factibles lo que explicamos de la de la como para para el cabello de las personas que no están en la intensidad de desinfección de vivienda básicamente todo lo que tenemos en el baño también toallas de manos o sea desechable si es posible y eso aplica mucho más cuando hay un caso probable o sospechoso en la casa manejo de residuos como deberíamos hacerlo habitualmente y limpieza limpieza de cocina el virus tiene una capa de grasa alrededor de limpio cierto eso fácilmente se destruye por cualquiera de la gente entonces lo destruye la dificultad esto lo mismo limpieza de superficie nada más creo que estamos terminando por acá me pasé un poquito del tiempo presupuestado no sé si haya dudas hola doctor Cristian si hemos recogido algunas preguntas de nuestros asistentes que las queremos aprovechar para hacerlas en vivo nos preguntan inicialmente cuando hablaste de las mascarillas si hay una persona que está trabajando y usa una mascarilla de tela ¿cuánto es el máximo de horas que puede pasar con esa mascarilla sin hacer un cambio? ¿cuánto es el máximo ahí me escucha? escuchamos ahí me escucha listo perfecto realmente ustedes pudieron utilizarlo por ejemplo por turnos esto si tienen una mascarilla de tela mientras no esté visiblemente sucia mientras no esté húmeda pueden utilizarlo durante todo el día lo importante es que esa mascarilla ya no la utilicen el día siguiente lo importante es que por ejemplo si van a salir a almorzar y se retira obviamente la mascarilla utilicen estas servilletas de papel con las que habitualmente las manos podría dejarse esto acá les muestro la mascarilla debería ir la parte que tiene contacto con el exterior que sería la que probablemente se pueda contaminar quedaría justo contra la contra la servilleta como están viendo acá ¿listo? y obviamente no la va a utilizar el otro día no la lavo ustedes tienen dos tres mascarillas o más ¿cierto? para que las puedan estar lavando pero mientras no esté visiblemente sucia o húmeda en el día la pueden seguir utilizando perfecto doctor muchas gracias nos preguntan que si deben tener cuidados especiales con las mascotas porque si hay muchos rumores pues de que ellas pueden transmitir el virus o por lo menos llevarlo pues en sus cuerpos entonces ¿qué cuidado nos recomiendas para las personas? bueno realmente si bien ha habido algunos casos se han podido leer en datos y en tigres si mal no recuerdo de transmisión del COVID-19 no se ha demostrado la transmisión pues directamente luego entre ellos y que de ellos pueda asaltar a los seres humanos de todas maneras aquí prima el concepto de precaución entonces la idea es que si ustedes tienen un caso probado o probable de COVID esa persona que está enferma no tenga contacto con las mascotas respecto a su ponente esté aislado de las otras personas de su familia y esté aislado de las mascotas por lo demás las precauciones convencionales no les da alcohol cierto que les da dermatitis a los animales ni aplicarles alcohol en las paticas ni nada de eso pues yo no gusto de los animales pero nada nada de eso está comprobado que pueda ser útil listo para ellos igual que nosotros ni siquiera recomendamos que utilicemos alcohol en la en la suela de nuestros zapatos no tiene como mayor objeto perfecto doctor y nos preguntan también qué tan cierto es que podemos infectarnos con el virus y nunca enterarnos dependiendo de lo fuerte que sea nuestro sistema inmune no escuché la primera parte de la pregunta y te lo repito dice qué tan cierto es que podemos infectarnos con el virus y nunca enterarnos dependiendo de lo fuerte que sea nuestro sistema inmune sí es básicamente lo que les decía ahorita algunas poblaciones han tenido infecciones asintomáticas así síntomas que ha podido llegar a ser 80% lo que más conocemos habitualmente es que 26 a 50 cada 100 personas que se infectan no van a tener ninguna sintomatología depende mucho del sistema inmune que tengamos listo pero eso puede suceder en niños en jóvenes y también en personas mayores son muchísimas las variables que estén ahí y ese es el gran problema el gran problema es que nos sentimos bien estamos por la calle no tomamos las precauciones necesarias nos hemos infectado y sin querer queriendo podemos transmitir la infección a los otros entonces tengamos o no un buen sistema inmune la idea es que nos protejamos porque el hecho de protegernos nosotros mismos lleva a que podamos proteger a las personas que tenemos alrededor perfecto esa pregunta que nos hace Sandra Muñoz ¿qué tan importante es la alimentación para la prevención? no solo para la prevención del COVID en general durante esta época de cuarentena quizás muchas de las personas se han dedicado a comer harinas y grasas en sus casas y han engordado unos kilitos la idea es que nosotros tengamos una dieta bueno sea frutas vegetales en la mayor cantidad posible que tengamos una buena actividad física aunque tengamos una buena cantidad de agua diariamente pero eso no es solo por el COVID eso es son estilos de vida saludables en general no tenemos ningún suplemento nutricional no hay un insure que nos permita decir que con esto nos vamos del COVID el consumo de citric con la vitamina C es bueno tenerlo en la dieta ¿cierto? pero ninguna de esas medidas va a ser efectiva solo para para prevenir el COVID van a ser efectivas para nuestra salud en general perfecto doctor una pregunta muy particular cuando tenemos un familiar en cama donde otro familiar es prudente que vayamos a ayudarle a cuidarlo con todas las protecciones del caso si esa persona está enferma en cama lo ideal es que solo haya alguien que lo manipule ¿cierto? alguien que le preste la asesoría si es necesario que estén dos personas no es que no lo puedan realizar ¿listo? pero que tenga las precauciones necesarias y cuáles son las precauciones necesarias al menos en casa y lo que se ha propuesto por el ministerio que utilicen su tapabocas y el tapabocas aprovecho para mostrarles por ejemplo lo que tenemos acá ¿listo? los tapabocas miren esta partecita que ven acá es una mascarilla quirúrgica pero aplica también para mascarilla de tela que tenga estos filtros esto que ven debe ir hacia hacia la nariz ¿ok? doctor le pido un favor si quiere compartir la presentación para que las personas lo vean en pantalla completa que va para que le detalles del tapabocas perfecto listo ok entonces miren esta parte inferior ese filtro va a ir hacia el exterior ¿ok? y va a ir apoyado contra la nariz ¿listo? esto tiene algo un gachito que nos permite un gachito no un alambrito que permite doblar ¿ok? si eso va pegado contra mi nariz y hacia el exterior no va a permitir hacer el sello ¿listo? yo lo fijo bien oprimo este alambrito si es una mascarilla quirúrgica si es de tela sencillamente me la ajusto bien y de tela es la que recomendamos en comunidad ¿ok? y cuando vamos a manipularla ¿qué hacemos? para ponérnosla y retirarla básicamente lo que hacemos es manipularla o de las tirillas o del cordoncito idealmente de tirillas es mucho más fácil para hacer el cierre ¿listo? eso lo debe utilizar cualquier persona que ingrese en esa área sagrada de dos metros de una persona enferma pero adicionalmente deberían tener muy buena higiene de manos el ministerio el ministerio de salud propone que si prestamos asistencia a alguien enfermo en la casa pues ingresemos allí con guantes con tapabocas ¿cierto? lo de los guantes puede ser un arma de doble filo si usted lo sabe utilizar y solo en el momento en el cual está ahí en la habitación del paciente que no debe ser más de 5 o 10 minutos si usted está ahí se lo pone antes de ingresar y se lo retira antes de salir perfecto y lo desecha pues en una caneca roja maravillosa si no bastaría con la higiene de manos lo que usted debe tratar de evitar al máximo es el contacto con las secreciones de esa persona enferma si usted tiene a esa persona en cama pues allí si pareciera prudente que el guante le ofrezca algo de protección pero eso esa protección no le va a generar la falsa tranquilidad de estar todo el virus usted después de eso hace una muy buena higiene de manos para que no vaya a generar pues la transmisión o el contagio del virus ¿listo? ¿queda claro eso? perfecto doctor si vamos a hacer otras dos preguntas para dar finalizada nuestra sesión una de ellas es ¿cómo identificar si nuestros síntomas hacen parte de una gripa o una tos o realmente son COVID? no lamentablemente no tenemos la bolita como les mostró en una de las primeras diapositivas virus y bacterias se pueden parecer muchísimo solo es el interrogatorio profundo el preguntar si tuvimos si hay casos probados o probables de infección alrededor de nosotros esa es la única manera esa más las pruebas cada vez que vemos si ustedes recuerdan los casitos la gráfica en la que les mostré a partir de qué momento de mitigación si recuerdan eso ven que en comunidad o sea entre nosotros sin saberlo puede haber la transmisión del virus y cada vez que tengamos contacto en sitios de trabajo en universidades por ejemplo con personas de las cuales no sabemos si están infectadas o no el riesgo existe entonces lo que hay que hacer es canalizarlo por la aseguradora que nos hace una evaluación juiciosa nos hace unas preguntas y nos define qué tan alto lo tenemos de la infección pero no hay una bolita de cristal no es que si usted tiene ardor de garganta en moquitos es influencia si tiene ardor de garganta en disminución del olfato y el gusto es COVID no, no hay forma de precisarlo con exactitud hay que hacer un buen interrogatorio y unas pruebas al respecto perfecto doctor y como última pregunta tenemos esta que nos hizo Herbert dice con los estudios ya sobre el virus ¿es factible que una persona que se contagió se vuelva a contagiar? ¿es posible un recontagio? lo que se ha planteado hasta ahora de recontagio no ha quedado claridad en la literatura más bien pareciera que se trata de una excreción intermitente del virus ¿listo? ustedes vieron que hay periodos de tiempo prolongados en los cuales el virus podría estar y el rendimiento de las pruebas no es del 100% entonces a veces podría ser positivo a veces negativo ¿cierto? eso sucede lamentablemente pues con todas las pruebas que utilizamos en medicina hasta ahora si bien no se ha documentado de manera objetiva que usted se pueda reinfectar todavía no tenemos una evidencia científica sólida que diga que no lo vamos a hacer tampoco ¿listo? lo que tenemos más parecido son los anticuerpos que se han generado frente al SARS por allá en 2002 y en el seguimiento las personas han generado anticuerpos que llamamos neutralizantes en periodos que van entre 4 meses y 2 años ¿listo? pero es que apenas estamos con esta vaina de la pandemia ahorita llevamos muy poquitos meses no sabemos hasta cuándo vaya a haber la protección y no sabemos si esos anticuerpos que nosotros producimos vayan a ser neutralizantes vayan a neutralizar ese virus entonces por ahora como principio de precaución que nos podríamos volver a infectar y si hemos tenido el COVID-19 cuando nos reincorporemos actividades todo este tipo de medidas deben ser acatadas hasta que tengamos más conocimiento perfecto de nuevo muchas gracias a todos por su participación en este encuentro damos un agradecimiento muy especial al doctor Cristian García por acompañarnos y esperamos que asistan a los próximos encuentros que se realizarán los viernes de junio a las 9 am los estaremos esperando y compartiendo la programación oportuna para que se puedan conectar gracias por su asistencia y que tengan un feliz día gracias doctor que estén muy bien hasta luego gracias chicos gracias gracias a la 곳 Gracias por ver el video.